Somo dos caballos Cuando lo planeamos Abrazar el vértigo y correr Abrazar el vértigo y volar Abrazar el vértigo y caer Cuando lo planeamos Abrazar el vértigo y correr Abrazar el vértigo y volar Abrazar el vértigo y caer 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 Conexión magnética Intima, poética, excitante misterio Todas hacen fuego Bajo esta lluvia de noche oscura Hay que abrazar el vértigo, corazón intrépido Cuando lo planeamos, abrazar el vértigo y correr, abrazar el vértigo y caer Cuando lo planeamos, abrazar el vértigo y correr, abrazar el vértigo y volar Abrazar el vértigo y caer, abrazar el vértigo y caer, abrazar el vértigo y caer Mi vida, la vida que tanto quise Si me fue chorreando por los mesones Y el mantel en los bares viejos de Mapocho Y me vi mojada de alcohol y llorando por ti Sufriendo por ti, aullando por ti como un perro Y me vi mojada de alcohol y borracha por ti Drogada por ti, errante por ti, entera loca Y me vi sufriendo de amor, ¿por qué no volverás? Ay, malhumano, dirí tome por las calles a Nero Y entre los autos, pienso que eres tú el que me grita ¡Flores! ¡Flores! Pero no, en realidad es el vendedor de flores que grita en fusivo ¡Flores! 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 Parezco lesa Mejor iré por un pitutero Antes de poner fin a este entuerro Mi vida, la vida que tanto asfixia Se me fue volando como gaviota A las seis, en el puente viejo de Mapocho Y me vi cayendo de amor, fracturada por ti Enllazada por ti, rota por ti No la hice Y me vi frustrada en mi intento de ponerme fin A medio morir, a medio vivir ¿Cuál ves? Fuera del río Tal parece que lo que tengo que hacer es vivir ¡Gracias por ver el video! Parece que ya te he olvidado, parece que ya te olvidé Me voy a mononar para la boemia tropical, bailar, bailar, no más llorar, voy a la boemia tropical Es que yo para el romance soy tan buena para la intensidad Amo como si mañana el mundo se fuera a terminar Nadie me domestica, soy curiosa desde chica Con besos holandos alta y después del amor me pongo guapa Baila Lolita esta canción, bailando sana el corazón La sangre ardiendo, que obsesión, serpiente, tu mayor dragón Más acá y más allá, burlándonos del tiempo Olvido mi tormento, olvido todo mi pelar La boemia tropical Todo es impermanente, todo es impermanente Todo es impermanente, todo es impermanente Muy bien muchacha, baila en el espacio, baila un cha 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 Que estilo, que elegancia, con tus brazos baila un cha 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 Uno, tres, tres, cuatro, cinco, seis, cha 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 No lo paso pa' bailar, voy a la boemia tropical Baila Lolita esta canción, bailando sana el corazón La sangre ardiendo, que obsesión, serpiente, tu mayor dragón Más acá y más allá, burlándonos del tiempo Olvido mi tormento, olvido todo mi pelar La boemia tropical Toda es impermanente, toda es impermanente Toda es impermanente, toda es impermanente Toda es impermanente La boemia tropical La Buena Sociedad En este canto va, frágil viscera, hacia el recuerdo de tu boca de fuego, triste lamento. Cuatro lunas van, navegando al mar. Saco provecho de este maltrecho, voy a escuchar la melodía que viaja oculta en mi sentir. Y en la distancia el viento anuncia el porvenir. A pesar de esta dimensión Estamos sanando, invisibles danzando, cuerpos raros, cuerpos lejanos. No importa este canto, se lleva a los daños, me abraza el quebranto. A pesar de esta dimensión Estamos sanando, invisibles danzando, cuerpos raros, cuerpos lejanos. No importa este canto, se lleva a los daños, me abraza el quebranto. Cinco lunas van, en tiempo espiral. Tú en el río, tú en el mar, tú en el río, tú en el río, yo en el mar. Tú en el río, tú en el río, tú en el río, yo en el mar. No importa este canto, debe sentir más fácil. Hay que ser muy cuidadosos Los patrones de la psiqui son surcos muy profundos Me gusta, me enloquece el caos, lo confuso Soy un poco adicta, en el caos me confundo Pero llego a lo profundo de mi esencia Siento lo conexo en lo inconexo Siento orgullo de este dolor Ay corazón Ay mar violento Mata al padre y a la madre Alquimiza geometrías Transforma y salta todos los surcos Soy la niña, soy el niño Soy la bruja, soy el mago Soy la vida y soy el loco ermitaño Que son esas las señas Muchacha colérica y rara Puedo ver en lo que tú te entretienes Atrevida lo cargará Que dirán de ti El amor solo, privado de inteligencia No sirve para nada Y para el uso correcto de esta Se necesita una conciencia ampliada Y un punto de vista más alto Que agrande la extensión del horizonte Amo al padre y a la madre Alquimiza geometrías Transforma y sana Todos los surcos Soy la niña, soy el niño Soy la bruja, soy el mago Soy la vida y soy el loco ermitaño Amo al padre y a la madre Amo al padre y a la madre Amén. 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 Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A Yuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena, le abandonó. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que eso lo nombra cuando se pone triste pone el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena, le abandonó. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que el rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena. Más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido. Tus labios apretados, como el rancor. Tus manos, dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de abandonión. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena, le abandoné un mal. Sagradas ninfas fieras, Del cielo y de la tierra. Y si un fuego ancestral multidimensional. Somos manadas salvajes. Navegamos oscuros oleajes. Vamos a deliviar. Como queremos amar. Ay, abuela, seremos lo que no fueron, dado sentido a su tránsito anterior. Sus llantos son dolores ocultos en nuestra sangre. Y ahora canta voz alto, transmutando su quebranto. Tengo dentro una hechicera Que decide por mí y guía sin que pueda tropezarme en el andar. Ella conjura y oculta, ella sabe Que no puedo detenerme. Que no puedo detenerme Tengo dentro una hechicera Que decide por mí y guía sin que pueda tropezarme en el andar. Ella conjura y oculta, ella sabe Que no puedo detenerme. Canto por las abuelas, las hijas, nietas, madres, idiosas, Todas nuestras muertas, conjurando, intuyendo, vamos las hechiceras Indómitas hasta la esencia verdadera hechicera Que no puedo detenerme en la sangre. Se lo oculta, espesa profunda, solo admite a valientes Que puedan comprender tu magia y amar desde la abundancia Eres mi causa, de ti misma, tu burosa hechicera Vamos a romper cadenas, pues somos locas, fielas